Pero la legislación producida ha ido creciendo coherente con las variables sociales, tomando en cuenta los déficits que en este momento tenemos. Se requería, gritos, una actualización histórica de leyes educativas, como la Ley Fundamental de Educación, misma que ha colocado al país en niveles avanzados en cuanto a la visión y estructuración de la misma. Sabiendo que si mantenemos las mismas condiciones históricas, no podríamos avanzar hacia la ruta del desarrollo integral. Pero ahora, la educación gratuita y obligatoria ha avanzado a otros niveles. La calidad de los docentes tiene exigencias apropiadas al siglo XXI, como la obligación de formar nuevas generaciones profesionales capazes de competir en los otros entornos laborales en cualquier parte del mundo. Pero si hay algo que el pueblo hondureño ha venido sufriendo en lo más profundo de su vida, es lo que se refiere a la seguridad ciudadana. Y nuestro Congreso Nacional, que fue presidido por don Juan Orlando Hernández, lideró lo que podría llamarse apropiadamente una cruzada nacional agresiva, responsable y sistemática para proveerle a la ciudadanía hondureña los niveles de seguridad personal y de sus bienes que se merecen. Ahora, la institucionalidad de Honduras es diferente. Se puede evaluar y depurar todo el sistema de justicia, desde jueces, policías, fiscales y magistrados, para asegurar que en esa área retome la efectividad que el pueblo hondureño ha esperado. Y lo ha esperado por largos años. Y estamos viendo los primeros resultados, pero todos sabemos que apenas inicia un nuevo proceso de reivindicación y recuperación de la institucionalidad del país. El pueblo hondureño que salió a votar masivamente en las urnas votó por la propuesta de seguridad, demandando resultados más tangibles en esa área. En la legislación anterior aprobamos un sinnúmero de leyes que se ha convertido en la política de seguridad del próximo gobierno, como la ley de extradición para los hondureños, la ley de apuración nacional, la ley de creación de la policía militar de orden público, la ley de privación de dominio, entre otras. Siempre en el marco del respeto a los derechos humanos, de los ciudadanos y también de las víctimas de los distintos crímenes. Este fue un tema donde siempre todas las brigadas encontramos consensos y en la mayoría de los casos se aprobaron por unanimidad. Por esa unidad que demostró que estamos en pro de la defensa de la población hondureña que sufre este flagelo. Hoy, en esta legislatura también es también necesario encontrar los consensos para apoyar a los demás poderes del Estado, tanto a los operadores de justicia como al Ejecutivo, en el combate a la inseguridad, en el marco de la legalidad y en defensa de la ciudadanía. La convicción y respaldo de los hondureños en estas iniciativas ha sido contundente, lo cual se manifiesta en el apoyo a las frecuentes socializaciones y consultas legislativas que se produjeron a lo largo y ancho del territorio nacional durante los cuatro años. Quiero resaltar también en este acto la actitud patriótica del Presidente de la República, don Porfirio Lobo Sosa, quien en todo momento asumió con toda responsabilidad las tareas de un estadista en la toma de decisiones y en la coordinación de la Presidencia de la República y su gabinete con la acción legislativa. Gracias, Presidente Lobo. Estoy seguro que las generaciones futuras recordarán sus ejecutorias en que realizó en una de las coyunturas políticas y económicas más complicadas que ha vivido el país en el último medio siglo. Su espíritu conciliador y equilibrado, su espíritu justo, hizo posible que la democracia hondureña se consolidara con un sistema de partidos más sólido y más representativo. Más representativo de las expresiones políticas e ideológicas que ahora tenemos y que se refleja en la actual composición de este Congreso de la República, a los cuales le damos la más cordial de las bienvenidas. Con la fe en Dios, iniciemos este camino con la certeza que al involucrarnos todos en la nueva búsqueda de estadios de paz, de prosperidad, libertad y justicia social, retomamos la esperanza de que todo puede ser mejor. Todo puede ser mejor si entendemos que la democracia no sólo hay que inventarla ni construirla, sino también hay que fortalecerla. Que la paz no es un regalo de nadie. Que la paz hay que edificarla. Que la libertad no viene del cielo. Que va hacia el cielo cuando uno la respira, suda por ella. Cuando puede ser mejor si entendemos que la ley no sólo nos obliga a comportarnos, sino que también debemos fortalecer el espíritu de esa ley. Todo puede ser mejor si aceptamos que la capilla de la democracia descansa en la construcción de la República, en la Constitución de la República, a la cual debemos consagrar nuestro esfuerzo para preservarla y protegerla. Con esa convicción continuemos y abramos nuevos caminos y escribamos nuevas, buenas historias. Hoy quiero manifestarle mi agradecimiento al Departamento de Choluteca. gracias a ellos, a sus habitantes, los he representado por 12 años en este biciclo y si Dios lo permite lo haré por cuatro años más. gracias por su apoyo, por la confianza que me han otorgado con su voto. Les prometo que con la gracia de Dios al término de este periodo podrán decir que fui un diputado que honró el compromiso de representarlo de una manera digna, humana, comprometida y que aquí, junto con otros honorables diputados y diputadas, abrimos la puerta para que en los años venideros Choluteca y Valle se conviertan en el polo de desarrollo más importante de Centroamérica. Honorables diputados y diputadas, permítanme reiterarle mi agradecimiento por haber depositado la conducción del poder de este poder del Estado en un hombre del sur. Una persona que viene de la tierra de José Cecilio del Valle, de la tierra de Ramón Padilla Cuello, de la cuna de Abraham Williams Calderón, de la cuna de Cornelio y Hernán Corrales Padilla y Eliseo Pérez Cadalzo, de la región de Honduras que Modesto Rodas Alvarado definió como el sur encantado, el sur de atardeceres luminosos y de pájaros de fantasía. Donde una diáfana mañana donde una diáfana mañana mi entrañable amigo César Armando Castellanos Madrid me motivó diciéndome que los hombres buenos debemos participar en política. El sur el sur que me dio dos padres maravillosos, Roberto Lima Barralaga y Ercilia Herrera Moreno. Aquí nos agradezco haberme transmitido la conciencia que con educación, con empeño, con amor, con sacrificio y con firmeza de carácter se pueden alcanzar logros en medio de la adversidad. Es su memoria la que quiero honrar hoy proclamando que haré el mejor de mis esfuerzos, que pondré mi inclaudicable voluntad para construir una Honduras más digna y más justa, una Honduras para los más despocedidos, una Honduras solidaria, un país donde tengamos cabida a todos, un país con justicia social, libertad y democracia. Hoy quiero dejar claramente establecido la disposición de trabajar en armonía con los otros poderes del Estado, con respeto, cada quien en el ámbito de sus competencias, pero con un claro sentido de independencia y de complementariedad. Al señor presidente electo, don Juan Orlando Hernández Alvarado, le reitero mi respeto, le reitero mi amistad y le reitero el compromiso que vamos, asumimos ante el pueblo hondureño de darle una vida mejor. Honorables diputados y diputadas, pueblo hondureño, tengan la plena, tengan la plena certeza que a pesar del disenso que puede encontrar entre, existir entre nosotros, ustedes podrán expresar su sentir y pensar en esta Cámara. Y a pesar de que algunos, en algunos temas no cubulguen con sus ideas, lucharé con de nuevo para que puedan expresarlas con la misma intensidad y determinación que lucharía como si fueran las millas. Honorables diputados y diputadas, vamos a construir el consenso en la diversidad y vamos a demostrarle a Honduras y al mundo que la patria es primero y a pesar de los desencuentros encontraremos las coincidencias. y que construyamos una Honduras mejor, una Honduras que la vamos a construir juntos porque juntos podemos, ¡claro que podemos! honorables diputados y diputadas, Dios bendiga a Honduras, Dios nos bendiga a todos. Muchísimas gracias. bien, bien, Ulises, las palabras del presidente del Congreso Nacional, el doctor Mauricio Oliver Herrera.